Música Continuamos transmitiendo desde el Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario. Estamos charlando con algunos de los directores de los grupos representativos de la UACJ y quedamos en una pregunta que tiene que ver con los procesos de trabajo para, en el caso por ejemplo de la maestra Ordóñez, de un nuevo montaje. ¿Nos puede platicar cuál es el proceso, cuánto tiempo se lleva, etcétera? Sí, Blas, aproximadamente para un nuevo montaje trabajo durante un semestre. Realizamos una audición, seleccionamos un texto, hacemos trabajo de mesa, creación de personajes, trazo escénico y luego ya ensayos generales. Cuando trabajo con un texto escrito, ya trabajé en el 2013 un proyecto de proceso de laboratorio y ahí lo trabajamos casi un año. Se escribió el texto durante el proceso, explorando diferentes circunstancias y ahí sí requerimos un proceso más largo. Es interesante, creo que, la pregunta, porque me interesa a mí que la gente vea que los procesos pueden ser muy variables de acuerdo a la disciplina, inclusive al mismo proyecto. Carlos, en el caso de ustedes, para montar repertorio, ¿cuánto tiempo les lleva a montar un nuevo espectáculo? En el caso de nosotros, nuestro trabajo es, se divide en dos partes, lo que son servicios y lo que son conciertos. Sí. Entonces, se manejan diferentes repertorios para los servicios, porque dentro de la universidad hay ocasiones en las que tenemos que amenizar una cena, un desayuno enfocado al Día de las Madres. Por ejemplo, el festejo lo han hecho últimamente, ¿no? Exactamente. Y ahí utilizamos repertorio, lo que se le llamaría repertorio de cajón, que la mayoría de los músicos ya lo conocemos, son piezas que la gente tiene como referencia de lo que es el jazz. Eso es muy diferente a montar conciertos, montar repertorio para conciertos. Y que a veces es lo que más les interesa a ustedes, ¿no? De hecho, es la parte que a los músicos nos motiva, nos motiva para estar actualizando constantemente ese repertorio. Ahora, cada concierto tenemos la, bueno, al menos yo como director tengo el objetivo de manejar un repertorio por año. Pero... O sea, es decir, un repertorio lo armas y ese lo vas a trabajar todo el año. Sí, es que musicalmente tenemos que digerirlo, tenemos que entenderlo. Por ejemplo, es muy común que escuchamos en los músicos de orquesta un primer violino, un concertino, que preguntarle, ¿cuáles son los conciertos que usted tiene, maestro? Y ya tienen un repertorio de 20 o 30 conciertos que durante toda su vida están trabajando constantemente. Entonces, a la hora de que esos músicos se integran a una orquesta, siempre están montando repertorio nuevo, pero también tienen su repertorio de cajón donde son solistas. Que, por ejemplo, en eso hay una diferencia a lo mejor en cuestiones de otra índole como escénicas o espectáculos, digamos, efímeros. Quisiera que nos conteste también la marimba, en ese sentido, y te regresamos contigo, Carlos. ¿Sus procesos de trabajo cómo son? ¿Cuánto duran? Si, por ejemplo, la universidad les dice, queremos ahora un espectáculo totalmente nuevo, ¿cómo lo inician? ¿Qué es lo que conlleva ese proceso? Estamos casi en igualdad que Carlos de Aves, desde idear el concepto del programa, buscar las piezas que estén de acuerdo con lo que es el concepto, prepararlas, ensamblarlas. Sí, casi regularmente usamos lo que es por semestre más bien también nosotros para preparar lo que es un programa de concierto de marimba. Y para eventos así también, que andamos de servicios, es música versátil y tradicional que tocamos, la música de cajón. Eso también es interesante preguntarles, y también un poco a Carlos, sobre todo porque es lo musical. Aunque es marimba y aunque se maneja el jazz, eso no quiere decir que no incursionen a lo mejor con música que no necesariamente es para marimba o para jazz, y lo pueden adaptar a estas cuestiones. Por ejemplo, yo recuerdo, Carlos, que has montado, no sé si ustedes lo han hecho, música de cri-cri, pero para jazz. Es decir, que esa es otra ventaja que nos dan los grupos representativos, que podemos tener un abanico muy amplio en cuanto a las posibilidades. ¿Ese les parece? Sí, nosotros, por ejemplo, nuestro grupo se identifica también porque somos versátiles. Nosotros trabajamos para niños, como para adultos, como para personas de la tercera edad. Tenemos música de antaño, como tenemos música infantil. Entonces, eso es lo que nos varía a nosotros como grupo representativo. Y referente a los conciertos, sí debemos tener una preparación, por ejemplo, de un semestre anterior para un semestre posterior. O sea, tener la preparación de tener las canciones, el equipo y sobre todo los integrantes que nos van a acompañar para también tener nosotros con ellos una colaboración ya sea laboral y de opinión. Inclusive, disculpa que te interrumpa, tenemos nosotros ahorita un proyecto para noviembre, si Dios quiere, el concepto de hacer un programa revolucionario, adaptarlo, adaptar la marimba a lo que es la revolución aquí con ayuda de la maestra Vicky Ordoñez. La invitamos para que nos ayude y para ensamblar algo a ver qué tal sale. Es que queremos ampliar más lo que es la música de la marimba con diferentes conceptos. La universidad en estos últimos, yo diría, 5 o 7 años también se ha preocupado un poco por tener programas que tienen que ver con los niños. Hay un evento de fomento a la lectura que se llama la fiesta de los libros, está la feria del libro, está Sábados en la Ciencia, está la universidad infantil. ¿Ustedes han trabajado con niños? Es decir, ¿tienen proyectos en los que te hace que ustedes tengan conceptos didácticos o montajes con niños? O en tu caso, Carlos, a lo mejor también, como lo comentaba ahorita, lo de la música y el cri-cri. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Tienen expectativas sobre trabajar con niños desde los grupos representativos, Carlos? Es un tema bastante interesante porque dentro del grupo hay ya músicos, personas que están en el grupo que trabajan con niños en el área de música. Tenemos el caso de nuestro contrabajista, Iván, que trabaja con la orquesta infantil de la universidad. Entonces, indirectamente estamos trabajando en la preparación porque uno de los objetivos que yo creo que nos tienen a todos, al menos dentro del grupo de jazz, es generar músicos con los cuales podamos compartir el escenario porque el objetivo de hacer música es precisamente eso, tener las diferentes o compartir las diferentes opiniones de cada uno de los instrumentos, de cada uno de los músicos. Y si nada más somos los mismos siempre y le damos la vuelta a los mismos, pues no tiene tanto caso. Entonces, una de las prioridades del grupo de jazz es eso, el fomento. Pero el objetivo es generar y preparar a las personas que van a preparar a esos jóvenes o a esos niños que vienen adelante. Es decir, capacitar a los que van a estar con los niños. Exacto, porque como en la región no tenemos todavía universidades que nos capaciten, las más cercanas están de la Unión Americana o hasta el centro de la República. Entonces, tenemos que capacitarnos nosotros primero para poder enseñarles de la manera correcta a los chavos. Entonces, a veces cometemos el error de empezar a capacitar a las personas sin antes capacitarlos a nosotros y no nos gustaría caer en ese tipo de situaciones. Oye, Vicky, ¿en tu caso te ha tocado trabajar desde el grupo representativo con niños o para niños, con montajes? Sí, Blast, hemos trabajado para niños, no con niños. En el 2011 trabajamos la grulla crepuscular, que próximamente se va a presentar una versión corta junto con un montaje de la maestra Humaru Hueserra. Lo estamos remontando. Que ella es la directora, hay que decir, de la compañía de danza clásica. Sí, exactamente. Ella tiene un montaje que se llama Fantasía y nos invita a abrir la presentación del evento. Es un montaje que tenemos para niños. Cuando nos requieren algún evento más breve para trabajar con niños, se nos está haciendo un trabajo de cuentacuentos, que ha sido una experiencia nueva, pero muy bonita, ¿no?, este contacto con los niños. En cuanto a integrar niños en la compañía, yo creo que el proceso del actor es un proceso muy fuerte emocionalmente. Que si se abriera un espacio para niños, tendría que ser únicamente para ellos. No puede ser mixto con el elenco adulto. Ok, perfecto. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, que son nada más ustedes dos, me interesa mucho saber si siempre están de acuerdo, o si de vez en cuando discuten por el repertorio, o por en general. Por lo general siempre discutimos, pero siempre al último nos ponemos de acuerdo. Sí, y por ejemplo, ¿ustedes han trabajado música desde la marimba para niños? Sí, sí, hemos sacado repertorio de música para niños, inclusive cuando nos piden así en fiestas particulares y todo, nosotros sacamos lo que es el repertorio para niños. Bueno, una pregunta de las preguntas fundamentales. ¿Cuál es su experiencia en el caso de todos, de los cuatro, ahora dirigiendo un grupo de la universidad? ¿Cuál es la responsabilidad que implica? ¿Cómo se sienten dirigiendo un grupo? Si nos pueden contestar primero desde este lado. Muy difícil, muy satisfactorio, porque cuando ya ves realizado todo el trabajo que haces con tiempo, porque ya lo ves reflejado, ya puesto, sientes una satisfacción muy enorme. Ya, muy bien. Quedas satisfecho. ¿Carlo? Lo personal es un compromiso muy grande, tomándolo tal cual es, es la máxima casa de estudios de Ciudad Juárez, y es de esperarse que todo lo que emana de ella tiene la calidad, o la gente la toma como un referente de calidad. Entonces, más allá de decir, eh, ya estoy aquí, ahora sí, hago fama y me echo a dormir, no, tenemos que estar constantemente mostrando a la gente lo que se hace, lo nuevo, estar vigente, es estar en la batalla, porque, a fin de cuentas, representamos a Ciudad Juárez en cuanto a la cultura y en cuanto al conocimiento. Muy bien. Sí, Blas, totalmente de acuerdo con el maestro Carlos. Yo creo que hay un compromiso muy fuerte en cuanto a la calidad del trabajo que estamos generando. Yo ya te había comentado en otra ocasión, yo creo en el arte, no solo como entretenimiento, sino como formador social, y yo creo que más aún si es a partir de nuestra máxima casa de estudios. Yo creo que hay un compromiso muy fuerte desde esa parte. Perfecto. Siempre como que hay muchas preguntas en el tintero, ¿qué hacer? Ya hablamos un poquito sobre los procesos de trabajo, sobre su posición en cuanto a ser directores de un grupo representativo de la universidad. Ahora, otra pregunta para más o menos palpar su sentir. ¿Cómo ven, o si es que conocen, cómo ven la cuestión de grupos representativos de otras instituciones de educación de hermanas? ¿Hay relación con ellos? ¿Cómo ven esa cuestión en la ciudad? Si es que han trabajado, o si trabajan más con grupos musicales particulares, etc. Si podemos empezar con esta pregunta, ¿cómo ven? ¿Cómo ves Vicky? No he tenido la oportunidad de trabajar en conjunto con algunas universidades hermanas de la ciudad. He estado como invitada a algunos eventos de ellos. Yo creo que sería muy bueno que en un futuro poder trabajar proyectos conjuntos. Por ahí hubo la oportunidad de trabajar un proyecto con la UASH, pero finalmente no se concluyó. Ya. ¿Carlo? Pues es una de las dificultades de ser la única universidad que tiene educación musical dentro de sus currículas, porque no hay grupos musicales como tal. Son pocos las universidades que los tienen, y mucho menos que sean afines a lo que nosotros manejamos el jazz. Bueno, la ventaja del jazz es que es compatible con casi cualquier tipo de música, pero la verdad, no. Bueno, pero en realidad, ya fuera de la cuestión institucional, ustedes se conocen con muchísimos músicos de la localidad. A todos. No necesariamente de llanos. A todos los músicos. Maestros, por favor. ¿Ustedes igual? Sí, en igualdad. ¿A poco también pueden participar ustedes o tienen interacción con músicos de otros grupos particulares de aquí? Sí, claro que sí. Todos nos conocemos en el ramo.